Un congreso es para que se reúnan muchos colegas y compartan sus intereses, sus orientaciones, sus perspectivas, para que compartan todo aquello que están haciendo. La investigación en la universidad es esencial a su misión como universidad. Es parte fundamental de las tareas sustantivas que tiene que realizar una institución universitaria. Las universidades son las instituciones que más contribuyen a la producción científica. Hay otros países donde solo hacen centros de investigación del gobierno, o mixtos, o privados, o la misma industria, o las multinacionales. En Colombia somos las universidades las que más contribuimos, porque ahí está ese capital humano de alta formación, que son los profesores. Pero también porque hay estudiantes, y entonces en esa interacción con los estudiantes también se produce conocimiento. Es como el espacio privilegiado que tiene un estudiante para construir autónomamente conocimiento, desde su lugar, desde donde empieza, digamos, a estudiar y a aprender. No podemos nosotros trabajar con un conocimiento repetitivo de libros, sino con un constante encuentro con la realidad, a través del método científico, y con la apropiación de ese conocimiento en términos también de innovación y de avance de las respectivas disciplinas. La investigación puede ser la respuesta para, últimamente, solucionar el problema o, al menos, hacerlos más manejables. Las universidades necesitan hacer investigación cuando quieren ser universidades de segundo piso, o sea, universidades que tienen maestrías y doctorados serios de investigación, tienen que tener grupos de investigación sólidos. La universidad hace ya muchos años decidió que la investigación era uno de sus pilares fundamentales y, definitivamente, enseñar sin investigar no tiene mucho sentido. O sea, solamente enseñar transmitiendo el conocimiento que se lee o se aprende es diferente de enseñar con conocimiento que se investiga. El decimosegundo congreso de investigación continuó el desarrollo que tuvo el congreso desde sus comienzos, de un objetivo fundamental que es dar a conocer la investigación que se lleva a cabo en la Universidad Javeriana y buscar y propiciar un encuentro de los investigadores para que compartan sus trabajos y los resultados de sus investigaciones. El congreso de investigación fue una idea que surgió en el comité de investigaciones de la vicerrectoría académica, cuando el vicerrector era el padre Jairo Bernal y el asistente para la investigación era el doctor Hernando Arellano Ángel. Entonces, propusimos la idea de hacer un congreso preocupados por el poco conocimiento de la investigación que había interfacultades. Los primeros cinco congresos fueron en la línea de divulgación, casi exclusivamente, de contarle al resto de la universidad. Ustedes creen que aquí no hacemos investigación, sí hacemos investigación y no tiene suficiente visibilidad. Entonces, ahí se institucionalizó la idea de cada cierto tiempo, inicialmente cada dos años, para dejar que se acumulara suficiente investigación, hacer una vitrina. Era básicamente un showcase, esto es lo que estamos haciendo. Lo que ha cambiado más no es tanto el congreso como los procesos de investigación en la universidad. Hace por ahí 25 años, tal vez que se hizo el otro, el primero, un poco más de pronto, no había mucha investigación en la universidad, éramos muy pocos. Y hoy hay muchos más procesos de investigación serios en toda la universidad, que hacen que el congreso pueda resaltar mucho esa labor de investigación nuestra aquí en la Javeriana. Creo que lo que hemos hecho en la universidad es experimentar diversos formatos. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Y creo que ha sido un proceso interesante en probar desde los formatos masivos, clásicos, donde cada investigador presenta sus resultados ante un público que escoge por sus intereses. Hasta el décimo congreso, lo que se usó como formato para este evento de cada dos años fue la presentación de resultados de proyectos de investigación de los profesores. Desde el congreso anterior, el décimo primero, se cambió el formato y lo que se hizo fue una reflexión sobre las fortalezas de los grupos de investigación de la universidad. Los congresos lo que dejan ver, lo que evidencian, son las transformaciones que ha tenido la universidad, la forma como ha crecido, las temáticas que se han incorporado, las temáticas que se han agotado a lo largo de todos estos años en la universidad. Yo creo que el congreso en la sesión anterior y en esta, pues ya tiene una visión realmente útil para la universidad. En las sesiones anteriores que se trataba como de mostrar papers o desarrollos, realmente era muy bajo lo que se ganaba, como que venían a verlo los amigos y nadie más. En cambio ya con esta visión más reflexiva y más de generar formas de colaboración entre diferentes facultades de discusión alrededor de temas importantes, creo que realmente se da un aporte para el desarrollo de la universidad. En este último congreso de investigación que se desarrolló la universidad este año, en su versión número 12, creo que se genera un quiebre, un cambio de época. En esta ocasión lo que quisimos fue dos cosas, marcar el nacimiento de la Vicerrectoría y dos, decir que estamos produciendo la nueva política y cómo hemos tratado de incorporar el parecer de las distintas disciplinas, cómo tiene que ser abierta para la diversidad de formas de hacer y producir ciencia y conocimiento y cómo tiene que ser unificada en ciertas estrategias y procedimientos. En primer lugar, una de las cosas que me ha impresionado más es el interés que se ve en todos los estamentos de la Universidad Javeriana por el tema de la investigación. En segundo lugar, me parece que a medida que las tecnologías de comunicación van creciendo, entonces se van incorporando cada vez más. Yo siento que este congreso ha tenido una riqueza importantísima y es haber traído unos conferencistas que toquen puntos álgidos que son importantes para el desarrollo de la investigación en la universidad. Creo que el éxito de este congreso fue que se planteó preguntarse por la investigación en el lugar de la investigación dentro de la universidad y cómo todos nos entramos dentro de esa idea de investigación, cómo nos articulamos a la idea de investigación que tiene la universidad o que está tratando de crear de manera colectiva. Estamos muy contentos de la manera como ha respondido la comunidad académica. Esta es una semana de receso y tenemos asistencia completa, total. Nos tocó poner uno de los impuestos en otro auditorio, fuera de acá. Tal vez los estudiantes son los que todavía no logramos captar de la manera que nos gustaría. ¡Gracias! 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 La investigación debe apuntar a ser una investigación más pertinente, más comprometida con el país en el cual estamos viviendo y las situaciones que debemos tratar de resolver a todos los niveles. Indiscutiblemente debemos seguir el diálogo internacional. La investigación se hace en el mundo y con el mundo científico. Entonces no debemos perder estos espacios de plenarias orientadoras con investigadores de renombre de centros de investigación y grupos de otros países del mundo. Entonces me parece que esa debe ser la tendencia. Siempre en relación con otros investigadores en la búsqueda de mejores alianzas y de formación de redes. No hay que pensar en un solo tipo de formación, sino en ver cómo se diversifica, pero diversificando esa formación, ponerlos en contacto. No generar ingenieros que solo hablen con ingenieros, sino generar espacios de vinculación entre estas distintas especialidades. Encontré un esfuerzo de la investigación que trata de avanzar hacia la búsqueda de soluciones e innovaciones de una manera interdisciplinaria, con una perspectiva regional, que trata a su vez también de incorporar las transformaciones o las mejoras o los ajustes institucionales. El trabajo interdisciplinario es fundamental. Entonces, aquí en La Javeriana tenemos muchísimas facultades, muchísimos departamentos y se hace necesario, por ejemplo, que la Facultad de Ciencias trabaje de la mano con la Facultad de Medicina, que desde los primeros semestres de estudiantes estén involucrados en investigación y que a lo largo de toda su carrera logren desarrollar uno o varios proyectos de investigación para hasta finalizar su grado. Esto ayuda también a los que están tomando las decisiones de qué va a pasar en la universidad en los próximos 20 años. El 12º Congreso es el primero en el que la creación artística aparece con nombre propio como un espacio que hace parte integral de la estructura de la Vicerrectoría de Investigación. Eso nos permitió hacer varias actividades, incluirlas dentro del Congreso, unas actividades que funcionaron de forma paralela a las actividades académicas del Congreso, como la Muestra Artística Señorita Etcétera, que es una instalación interactiva, un mini recital de voz y piano que fue resultado de un proyecto de investigación-creación de profesores del Departamento de Música y un conversatorio dedicado a la creación artística y su papel dentro de la universidad. Ha sido un espacio donde grupos de investigación de la universidad se han reunido con grupos de investigación también de la universidad, de facultades diferentes, quienes han venido trabajando sobre una problemática común, pero trabajadas de diferentes ópticas. Es muy importante porque hace parte de la idea de conectar a la universidad y la investigación de la universidad con la sociedad, con el exterior, pero también tiene un componente de conectar grupos de investigación, investigadores dentro de la universidad. Hien ambos, ¿sabes? 1 Un 67 Gracias por ver el video.